Bueno Admito algunos más Acá donde empieza la grabación Es como que empiezo Más profesional la cosa, ¿no? Más formal Pero voy a ver Voy a ojear acá Los comentarios que hicieron en el foro A ver si es algo que pueda devolver ahora Y después abrimos también un poquito El espacio a Alguna consulta Tienen un poquito Tienen tiempo De hecho hasta hoy Yo creo que lo programé hasta mañana Para la entrega Cualquier cosa que nos lleguen O lo que fueran, me comentan ¿Sí? En el mejor de los casos, bueno, por ahí algunos puedan Ahora incorporar algún tema No quiero Volver demasiado sobre el tema De lo que ya vimos, o sea voy a hacer Voy a tirar algunas puntas Y después vemos en todo caso Algún espacio para Para Repasar Alguna temática Pero vamos ahora A Hoy vamos a empezar Con otros temas Especialmente ciclo for Conectados con Estructuras de datos Como arreglos ¿Sí? Así que Vamos a cerrar un poquito Con alguna consulta Que me habían hecho Bien Entiendo perfectamente Me dice Mercedes ¿Está Mercedes? ¿Llegó? Este No sé si No, todavía no No la veo En todo caso veo que había algunas más Y ahora vuelvo sobre esa Ah, bueno Me pasa más Un null point Exception Ah, Ivana contestaba Creo que falta determinar En el evento de mouse preset Cuando es que quieren que pase De un estado a otro Es decir, falta la condición De por ejemplo Mouse X Menor 300 Mouse X Mayor 100 Bien Bien Muy bueno Ivana Incluso fue algo que vimos Que pudimos aprovechar En el momento de consulta De la clase pasada Así que eso Yo subí la clase A YouTube ¿Está disponible? ¿Me hacen un gesto? No Subí la clase Pero no con la parte De las consultas Es verdad Así que bueno Yo grabé igual Por mi cuenta Por las dudas Si llegaba a pasar Lo había subido Pero no subí La parte de mi corrección Claro La mía La de Ivana La subí Hola Mercedes Se la mandé Porque era reparacional Y quizás Claro Bien Bueno Pero digo La otra parte de la clase ¿La subí? ¿Está disponible? Sí Creo que sí Está Está en el canal Después me fijo Bueno ahora estoy grabando también Gracias Yo la miré por eso Ah bueno Claro Hubo una consulta justo sobre esto Que fue sobre el final de la clase Que yo no la grabé La voy a repasar ahora Ah sí La duda la envié yo Sí Perfecto Por eso La voy a aprovechar ahora Para hacer un repaso Y nos metemos ya Con otro tema Vemos si hay Digamos alguna Porque incluso alguien Hoy preguntaba por Whatsapp No me acuerdo quién Pero yo tiré una punta Al respecto Este Quizás sirva ahora De orientación Este tema Eh Cuento de Pinocho Las opciones son Obedece Desobedece Eh Acción Desobedece Funciona perfectamente Y El estado 3 Vuelve a estado 0 Repite estado 1 Para poder elegir la opción Existente Si obedece No me responde La lógica planteada Que evidentemente La estoy haciendo mal Eh Bien Ahora me voy a traer Este código No tengo acá Las imágenes Las imágenes Las cargas Para mostrar los fondos Supongo Los escenarios Eh Bien Yo puedo llegar a Me voy a llevar Todo este código Ya lo pongo En un programita De processing Para que Se formatee Un poquito mejor Visualmente Recuerden que tienen Eh Control T O Command T En Mac Que es la opción Del menú Eh Editar Autoformato Si Control T Y lo que hace Es acomodar Visualmente Las sangrías Nivelar O compensar Las Las sangrías Entonces Es más Claro ver Que acá se abre El setup La estructura Del setup Y todo esto Está dentro Hasta acá Incluso Si Si ponen Alguna llave De más Por ejemplo Por error Les queda ahí Una apertura De llave Que puede pasar Mucho con el tema De los If Y otras Estructuras Cuando quieren Compensar Se van a fijar Que acá Esta llave No está Nivelada Con el size Sino que está Nivelada Con esta Que está de más Por ahí Digamos Que les puede quedar A veces mal En el código Y ven Y ven Que el draw Está todavía Con cierta Sangría Como En cuanto a Estructura Sintáxica O sintáctica Perdón Correspondería A esta A esta estructura Setup Que sigue abierta Hasta tratar De cerrarla De hecho Nunca se cierra Y tiraría error Al final Entonces Control T Para nivelar Ahí pasaron La planilla Para que se marque En el presente Bien Voy a ver Cómo puedo hacer Sin las imágenes Lo tengo Las imágenes En tu En tu entrega Anterior Pero Voy a bojear Acá en el código No, no Pero voy a Voy a usar Sí O sea Yo entendí Pero quería entender La lógica O sea Probé un montón De cosas En relación A esto Que no es Que hay que sumarle De goma Pero Hay algo Que no me O sea Me funciona Bien De un lado Con un botón Y el otro Botón No me funciona Bien Se me repite Y vi un video Tuyo También De El turno De la mañana Que hicieron otra cosa Para ver si Podía comprender Ah De acá De Bellas Artes Digo de acá Porque es acá En La Plata Donde estoy yo Ah, bueno Porque decía No sé Hicieron tu trabajo De repente Mirándolo Me doy cuenta Sí Bueno, no sé Sí Sí En cuanto a los videos En los canales Son muy Expositivos De la clase O de consultas Y no están Tan Tematizados Como que recorro Varios Varios temas A medida que avanzo La clase Entonces Es difícil Pescar justo La explicación De algo Yo me debo Me parece Puntuar un poquito Mejor Las explicaciones Para que se puedan Navegar así Más fácil A nivel de tema Ahora Es verdad Recuerden que tienen Las unidades De los libros De la bibliografía Pero bueno Esos apuntan Mucho Tienen una orientación Muy De sintaxis De lenguaje No hay En los libros No hay mucho En cuanto a estrategia De programación Son en base A esos ejemplos Digamos Entonces Lo que proponemos En las clases Y las consignas De desarrollo Y de trabajos prácticos Es Digamos Cómo Incorporar Ese lenguaje Cómo Aprender a utilizar El lenguaje Pensando una estrategia De resolver una consigna O de una propuesta Artística O de Multimedial Digamos ¿No? Yo voy a repasar Tu código Mercedes Como para También hacer Un resumen En general Como hay bastantes Cosas que están Aplicadas De lo que vimos Esta piola Para destacarlos Si veo Algo que está Medio raro Lo Puedo llamar la atención Así también Lo podemos notar Pero voy a hacer Como una interpretación De tu código Como modo De resumen Algo importante Que Esto lo habíamos visto En algún ejemplo Y muchos Lo implementaron Fíjense Que acá Ella Por ejemplo Mercedes Está Primero que nada Tenemos En el evento Draw Este if Estado igual a 0 Para saber Que esta Esta estructura Es el estado 0 Un else if Para estado 1 Un else if Para estado 2 Estado 3 Acá hay 2 Estado 3 Eso puede Haberte traído Algún inconveniente Tenés un if Estado igual a 3 Y tenés Eso está Seguido A un else if Estado igual a 3 Esto no se cumpliría Nunca Porque Si esto Dio falso Para entrar al else Obviamente Obviamente Esto también Va a dar falso Porque es el mismo valor Yo no sé si ahí Es un error de tipeo Del número O Querías preguntar Por la posibilidad De estado igual a 3 Que pasaba algo O que también fuera Estado igual a 3 Hacer otra cosa Es raro esto Si estado es igual a 0 Si está Está medio raro acá A ver si es que me quedo a mí No Sí Acá hay cosas raras Fíjense que ustedes Digamos Si ustedes organizan el código Tienen que notar Que las entradas La secuencia debe ser Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Acá tendría que venir Estado 4 Volvés a preguntar Por el estado 1 Que ya preguntaste Más arriba Dentro de esta secuencia De el SIF Acá Veamos Es como que hay Un error Me parece En la estrategia Es decir Capaz que estás mezclando De alguna manera Preguntar por estado 1 Arriba Y después también Preguntar por estado 1 Más abajo Pero no va a entrar Entrar en los dos Porque Acuérdense que el ELSIF Se cumple Si dio falso Lo anterior De toda la estructura De los SIF Si alguno dio Verdadero Entra acá Y descarta El resto De las preguntas Entonces Acá también se da lo mismo Nunca va a ser verdadero Esto Para que esto De verdadero Estado tiene que ser Igual a 1 Si estado es igual a 1 Acá Esto es verdadero Y el resto Y el resto Ni se va a preguntar Este Y si acá es Estado es igual a 2 De hecho Si está Está raro ¿Por qué? Porque vos preguntás acá Estado es igual a 1 Verdadero ¿No? Entraría dentro de este IF No le veo el sentido Decir Estado es igual a 1 Porque Ya Lo comprobaste Acá en esta pregunta Me parece que te quedó mal Las preguntas Acá Se te Traspapeló O por ahí Estos IF Los habías pensado Para el mouse preset O algo por el estilo Voy a ver si hay algo más Que podemos rescatar Y si no Te va a quedar eso Te va a quedar Revisar ahí Me parece Que Imaginemos Acá veo otra cosa rara Si estado es igual a 5 Entro Dentro de este De este posible estado Dentro del draw Acá decís Estado igual a 6 Para cambiar Supongo el estado Para que lo siguiente El siguiente paso Sea El estado 6 Pero esto Esto está pasando En un fotograma Digamos Estás diciendo Si estado es igual a 5 Entonces cambio estado a 6 Voy a mostrar una imagen Que va a durar un fotograma Solo Porque al siguiente fotograma Ya estado Va a ser igual a 6 No No va a entrar En este de vuelta Y no veo que estés preguntando Por el 6 Y acá te quedó Incluso el 6 Con bastantes cositas raras El if El if estado igual a 6 Sin llave Sin estructura O sea de hecho Esto está Afuera Digamos ¿No? Ponele que vos querías hacer esto Lo mismo Medio raro Si estado es igual a 5 En ese mismo fotograma Le asignas 6 Muestro el dibujo Que debe ser El texto Todos festejan Pregunto ¿Estado igual a 6? Si ¿Estado igual a 0? Entonces Al siguiente fotograma Va a entrar En estado igual a 0 Que es lo demás Arriba de todo Ahora Esta entrada A estado igual a 5 Y mostrar esto Y estado 6 Y asignarle 0 Duró un fotograma Digamos ¿No? No hay pantalla acá De De todos festejan Dura apenas un fotograma Lo voy a comparar con esto Para que se vea Un poquito más clarito A ver Acá También está Mal el tema De las llaves Lo mismo El mouse preset Primero las preguntas ¿Estado igual a 0? Si no Si estado igual a 1 Si no Si estado igual a 2 Y acá Te quedó este if La sintaxis está mal De que Digamos Vos tendrías que cerrar acá Si el estado de is igual a 3 Y no volver a preguntar Funciona O sea funciona Y vuelve a 0 Eso ya lo creo Ya está bien Las imágenes Todo se ve bien Si pero No va Claro No va Al Alejado O sea Sale de 0 Ya sale de 0 Vuelve Vuelve a ir Si es 0 Listo Y como responde ahí Verdero falso Si Vuelve a 1 Estado 1 Está en estado 1 Ahora Vuelve Va Hasta otro estado Que es estado 4 Si No va en un caso estado 4 Como que no se No Claro Porque Porque el evento Primero Bueno ahí acomodamos un poquito La sintaxis Por un lado está muy bien Lo que te decía Ivana Que no hay No estás evaluando La colisión del botón No hay No estás viendo Donde En qué coordenada Hizo clic el botón Estás captando El mouse preset Solamente el evento Mouse preset Dispara esta lógica Que pregunta Por el valor De una variable No pregunta Donde hice clic Si Bien Y acá Está mezclado En dos ramas Diferentes Pero dentro Del mismo evento Está mezclado En dos ramas Preguntar Una secuencia Digamos Como un tridente O es más grande Es como un switch Grande Decir bueno Cuál de estos posibles Estados es Lo pregunto una vez Y después lo vuelvo A preguntar Tengo la misma pregunta Para cada posible uno Digamos Que está bien Preguntar con El shift El shift El shift Ahora fíjate Cuando vos preguntás Y esto es un error común En general Presten atención a esto ¿Qué pasa si vos Preguntás por todo esto Y después preguntás Arrancás de cero Con if De vuelta Fíjate acá Si estado es igual a cero Ponele que era cero Se cumplió el click En ese caso Acá Y le cambiaste estado Igual a uno Se descarta Este else 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 Hasta acá Y acá empieza uno De nuevo Otro if Digo ¿No? ¿Cuánto va el estado En este momento? Uno Porque se lo cambiaste acá ¿Sí? En el mismo evento Pusiste uno En memoria Venís a Claro Empezás a preguntar De vuelta Decís Estado es igual a cero No Ahora Si no Estado es igual a uno Acá sí se cumple Porque vale uno Entonces le asignás Cuatro A estado Y se descarta Este 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 Y este Entonces al final Vos En el mismo evento Se cumplió esto Hiciste esto Y después se cumplió Esto Hiciste esto Sí ¿Sí? Entonces ¿Cómo debería Quedar pensado Nuestros eventos En lógica de estado? Solamente Una vez Preguntar Por uno El sif Otro El sif Otro Hasta acá ¿Sí? Ahora Bien Entonces Cuando estado es igual a cero Y ahora pensemos Desde lógica de estado Estado cero es pantalla de inicio ¿No? Sí Bien La pantalla de inicio Tiene Si se corresponde Con el draw Vamos acá Estado igual a cero Tenés un fondo Tenés un texto Y tenés Acá un botón No veo que haya otro Eso estaba en los dos Sí Yo veo Yo veo dibujado uno Porque por ahí sea siguiente O algo por el estilo ¿No? Text pinocho No puede ser porque estaban los dos Aparecen los dos Además Aparece Bueno es que puede ser Que más abajo No sé por qué no aparece acá Pero los tengo Los dos Mira Puede ser que esté continuado Ahí cuando lo Claro Que esté cambiando No Están los dos Porque aparecen los dos Y yo escribí ahí Si es como que escribiste Toda la parte de obedece Y toda la parte de desobedece Sí En el evento draw Pero Pero no Vos tenés que escribir Si estado es cero Si es uno Si es dos Si es tres Todo como posibles estados Ahora Volvamos al mouse press de acá Vos tenés dos coordenadas Para dos botones Dentro de la pantalla cero Bueno Ahí es donde Acá hay que preguntar Vos captaste el evento click Si estás en la pantalla cero Y Voy a poner así Colisión con botón uno Esto ya lo vimos Colisiones Entonces Eso no sé qué era Si era Obedece Y Entonces que pase Al estado uno ¿Sí? El otro botón También ponemos con el shift Colisión Con Botón dos Hay que ver a dónde A dónde te lleva El otro botón Desobedece O lo que fuera Capaz que te lleva A estado dos O estado tres De todo mi esquema De programas En la pantalla de inicio El botón uno Me lleva al estado uno Y el botón dos Me lleva al estado dos Y eso es todo Acá Digamos Estas dos preguntas De posibles colisiones Por botón Las voy a hacer Dentro de cada botón De cada estado Perdón Posible O sea Ahora estoy En estado igual a O sea El posible caso De que yo esté En la pantalla uno En el estado uno Y ahí adentro Pregunto Colisión con botón uno ¿A dónde me lleva? De la pantalla uno Ese botón ¿A dónde me lleva? Me llevará a la pantalla tres Capaz Claro Y el otro botón En el caso De que haya colisión Con esa superficie Me llevará a la pantalla cuatro Sí, sí Es algo así Porque ya venía Como un, dos, tres Y después O sea Cuando vuelve a la uno Tiene que ir para el otro lado Digamos Es cuatro, cinco, seis Con las dos Claro Sí Vos le sacaste la colisión Porque Estaba Supongo que no No tenía botón O no importa Dónde hacía clic Avanzaba Siguiente, siguiente, siguiente Sí Bueno Suponete que sea siguiente Si estado es igual a cero Y hay colisión Con el único botón que hay O bueno No sé Capaz que a partir del uno Hay un solo botón Y hace estado dos Y hace A ver acá Si estoy en la pantalla Si estoy en la pantalla cero Suponete que sea Obedece Desobedece ¿No? Me lleva a la pantalla Uno Al estado uno O me lleva al estado Cuatro Sería ¿No? En la primera pantalla Me voy O al uno O al cuatro Así yo del uno Puedo ir al dos O al tres Y del cuatro Me voy a poder ir Al cinco O al seis ¿Sí? Bueno Entonces Si hay colisión en el uno Me voy al uno Y si hay colisión en el dos Me voy al cuatro Ahora ¿Qué pasa en el uno? Si hay clic con el único botón que hay Que sería como siguiente Sí Me voy al dos Y si estoy en el dos Y hago clic con el botón Me voy al tres Y si estoy en el tres Y hago clic Con el Con el botón Vuelvo al cero ¿Sí? Sí, sí Ahí cerró la vueltita De Y vuelvo a la clara Opa Cerró la vueltita De De haber seguido Ahora yo tengo que seguir La misma lógica Que pongo Else if No vuelvo a preguntar Por el cero De vuelta Ya pregunté por el cero acá Y resolví todo lo que tenía que pasar En estado cero Sí, sí A mí me parecía que así Y eso no iba Entonces ahora Sigo preguntando Por lo que me falta Que es Acá Que sea la posibilidad De que sea estado Igual a cuatro Lo mismo Si hay colisión Con el botón Que es siguiente Voy al cinco Si hay colisión Si hay colisión Con el botón Que hay por ahí Voy al seis Y si hay colisión Si estoy en el estado seis Y hay colisión con el botón Voy al cero De vuelta Vuelvo al principio de todo Fíjate que No son dos ramas diferentes Dentro del código Estado cero Uno Dos Y tres Y después empiezo a preguntar De vuelta Por cuatro Cinco Seis Está todo seguido ¿Sí? If Cero Si no es Pregunto si es uno Si no es Pregunto si es dos Si no es Pregunto si es tres Si no es Pregunto si es cuatro Ves que sigo con Cuando cierra acá la estructura Pregunto con el If Y si no es Pregunto si es cinco Y si no es Pregunto si es seis ¿Está? Está bien Dentro de cada posible estado Veo lo que En el botón Veo la acción que se ejecuta Y en el O sea dentro del mouse preset Y la misma estructura De anidamiento Así La misma estructura General De código De estado cero Estado uno Estado dos Tres Cuatro Cinco Y seis Tendría que llevarme La al draw Y decir Bueno en la pantalla cero Dibujo esto Y los dos botones En la pantalla uno Dibujo este fondo Con estos dos botones Dibujo Solamente dibujo ¿Sí? Si Si Eso si lo dice Está bien eso Si Lo entendí Está bien Está raro Que está Está mezclado Por ejemplo No sé por qué Le asignas Haces estado Igual a uno O por qué Preguntas Acá Este Si estado es igual a cero Estado es igual a uno En el draw Yo entendí No sé Como dibujo Si estado es igual a uno Entonces el estado Dibuja Digamos aparece en esta Una imagen Con un texto Con no sé qué Sí Dibuja como el estado uno Por ahí No se hace así Sí Hasta acá está bien Hasta ver Si estado es igual a uno Dibujo todo lo que es estado uno Acá veo una imagen El texto Quiere ser unido de verdad Ta 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 Dibujo dos botones Dos zonas circulares Digamos Hay dos círculos Hay dibujados Que me sirven de Referencia de estas zonas interactivas Y estas zonas interactivas Sí Hasta ahí está bien El dos Dibujo una imagen Y dibujas un botón Solo Está bien Acordate que esto es solamente dibujo Y si estado es igual a tres Dibujo esta imagen Y un botón Perfecto Esto acá Ya está de más Sí está de más Preguntar si estado En el draw Pensaste si estado es igual a tres Para dibujar El botón La pantalla tres Listo Esto es como tratar Es como intentar cambiar el estado Acá Sí Y no lo haces desde acá Lo haces con el click Del mouse Lo haces en el evento draw En mouse preset Está bien Sí Acá solamente Mirá Si yo voy borrando acá Sí Ahora hay que ver Por qué volvés a preguntar Por uno Ah Volviste a poner Como empezar de nuevo La historia Digamos Claro Como que vuelve para atrás Y vuelve a uno Para irte para Vos para otro lado Perfecto Perfecto Me parece que ahí Entiendo por dónde viene La confusión Y lo Está bueno Lo voy a explicar Vos no tenés que contar El relato En la secuencia del evento draw Me parece que vos estás tratando acá De decir Bueno A ver El draw Va a ser esto Me va a contar el cero Después el uno Después el dos Después el tres Y si llega a tres Que me empiece de nuevo El cero El uno El dos O digamos Después del cero Pase al cuatro Al cinco Y al seis ¿Sí? Claro Sí, sí Yo lo entendía Así que dibuje todo eso Y después con el mouse Lo que va a hacer Cómo ir pasando Muy interesante Tu Tu interpretación Este Y está bueno Para aclararlo En este En este sentido Digamos Y lo Refuerzo Este tema El draw El evento draw No es que se Que se está ejecutando En el tiempo Es medio confuso esto Pero no es el draw Que dura En el tiempo El evento draw Es un evento Que ya lo vimos Que se ejecuta Un montón de veces Por segundo Se ejecuta Se ejecuta Se ejecuta Entonces yo tengo que Decidir qué hacer Dentro del draw En cada fotograma Decido qué hacer En este fotograma Muestro pantalla Quiero Todavía no avancé La pantalla de inicio Entonces tengo que mostrar Pantalla de inicio Si un clic Determina que Ahora tengo que mostrar Otra pantalla Que no es la pantalla De inicio La lógica Dentro del draw Tiene que decir Bueno Mi draw es así No dibujo esto Dibujo esto Pero no es que Después voy a dibujar Lo que siga Y después voy a dibujar Lo que siga Y después lo tengo que dibujar Que decirle Que dibuje lo mismo Que dibujaba al principio Sino que Si yo tengo La pantalla de inicio Como parte de código Tengo la pantalla 1 Como parte de código 2 3 4 5 Todas las posibles pantallas En mi código draw En el evento draw Lo que tengo que hacer Es poner un if Para preguntar Por una variable Estado La que estamos usando Para decir Si estado es 0 Muestro esto Ahora si estado es 1 Muestro esto Si estado es 2 Muestro esto Si estado es 3 Muestro esto Si estado es 4 Muestro esto Si es 5 Esto Y si es 6 Esto Esas comparaciones De la variable estado Con un número Me va a ayudar A decidir Que tengo que mostrar El evento click Lo que hace Es cambiar el valor De esa variable Y hace que Cada vez que se ejecuta El draw Y pregunte Por la variable estado Se cumpla esta condición O se cumpla la otra O se vuelva A cumplir la primera O la que corresponda Digamos No tengo que pensar El relato Acá en el draw Y decir Voy avanzando El relato Y desde acá Cambio Que ahora vuelva A mostrar El principio Ojo Puede ser Es muy Digamos No lo voy a explicar Ahora para no confundir Pero puede ser Que otros eventos Modifiquen la variable estado Pero en definitiva Ahora nosotros Estamos pensando Que el click Del mouse Le cambia el valor A la variable Entonces la comparación De evaluación De que mostrar Es lo que va cambiando Pero está bien Pero aparece en el draw En el draw Es lo que uno va a ver Y aparece en el draw Sí Pero en el draw Por ejemplo Esto no es No es nada De ver Esto 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 acá Esto es lo que tenía que estar En el mouse No tiene que estar ahí Claro Acá esto está Estás preguntando Como lógica Como una manera De cambiar La lógica de estado Como si fuera un relato Venís por acá Y decís Ah bueno Ahora si es tres Entonces es cero Y si es cero Es uno Esto va a pasar Todo en un instante En el fotograma Digamos Ah está bien Yo sé por qué Se me confunde Un apartado Es por eso Entonces Encima empieza a leer Como de arriba a abajo Y se empieza a confundir El código Y lee Lo que va como apareciendo Claro Eso está de más Entonces Si yo esto Lo limpio Más o menos Le sacamos de acá Toda la lógica De estados De cómo cambiar Incluso le sacamos Fíjate que acá Volviste a poner Lo mismo que dibujas acá Al principio Pinocho Acá El estado 1 Pinocho quiere ser Un niño de verdad Texto Obedece Desobedece Está mostrando Los dos botones Y por acá Lo volvías a mostrar Es lo mismo que antes De hecho No es necesario ¿Por qué? Porque cuando entre en el draw Y estado sea igual a 1 Que es la misma pregunta Que volviste a hacer acá Se va a cumplir acá Al principio Estoy yendo para arriba ¿Sí? Si se cumple 1 Mostrás Esas opciones Si se cumple 2 Acá Si se cumple 3 Haces esto Fíjate que si sacamos La lógica de estado de acá Voy a borrar todo O sea Saco esta lógica De estado igual a 3 ¿No? Saco también Volver a preguntar Por el 1 Tiqui 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 Es más Dos veces Está el 1 Ah Bien 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 Este sería el estado El estado 4 Fíjate que ya preguntamos Por el 1 El 2 El 3 Ahora el 4 Dibujás Obedece y va a la escuela Con un botón Este sería el 5 Supongo Esta línea Esto que intenta cambiar El estado ¿No? No Claro Esto Si es estado igual a 6 Esta lógica no Y esto que si es 6 Hace 0 No Listo Fíjate Espero que les sirva Que les clarifique También al resto Digamos A los demás Fíjate como Ahora mi código Tiene Fíjense Lo compensé un poquito Con la sangría Para que se note Bien clarito Acá empieza el if Y esta llave Que cierra Para mostrar La pantalla 0 Y se cierra Acá Esa llave ¿No? Y acá abre El if Para estado igual a 1 Encadenado al if anterior Digamos ¿No? Conectado al if anterior Acá el estado Posible estado 2 Posible estado 3 Posible estado 4 Posible estado 5 Y posible estado 6 ¿Sí? Ahí ya Con eso pensaste La lógica Del evento draw ¿Qué es lo que se puede Dibujar dentro del draw? ¿Bajo qué condición? ¿Sí? Que es comparar Esta variable Esta variable ¿Qué es lo que se puede dibujar La clase pasada? ¿Sí? El botón digamos En 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 Esto es un botón Lo que dibujé Acá Este elipse Como la ubicación Sí Sí Acá Y esto es Es otra cosa Que También Que estamos usando Como criterio No es la única manera Pero Si todo nuestro entorno Tiene Una O dos zonas De botones Esos datos Los podemos guardar En variables ¿No? El centro del botón 1 X Centro del botón 1 Y Y el radio Del botón 1 Si esas variables Yo las Las uso Para dibujar Los botones En Las diferentes Ventanas Posibles En Diferentes Estados Les puedo Poner Como valores Globales Si vamos Al principio Fuera del Código Fíjense Que son Valores Variables Globales En este Caso Que tienen Valores 100 500 Y radio El botón 50 Entonces Yo estoy En el resto Del programa Accediendo A esos valores Para saber El X Y el Y Del botón Y el tamaño Del botón Esos valores Globales Son Los mismos Que yo también Puedo usar Para evaluar La colisión Del click Acá Cuando decimos Colisión Con botón Uno Que yo lo escribí Acá Genéricamente En realidad Puedo Como es un botón Circular Puedo Medir La distancia De mouse X Como mouse Y A la coordenada Del botón Centro Botón Uno X Centro Botón Uno Y Que son Las coordenadas Las mismas coordenadas Que uso En el dibujo Si Si la distancia Es menor Al radio Del botón Uno Bueno Estas dos Repasen En ejemplos Así muy simples O Practiquemos Porque De acá en adelante Vamos a usar mucho La colisión Del mouse Con superficies Circulares O superficies Rectangulares Que no es la misma No es la misma Estrategia Digamos De evaluación Vamos a usar Dist Para Zonas Circulares Porque Acuérdense Que medimos La distancia Entre dos Coordinadas Y si esta Es una zona Circular Yo sé Que si La distancia Es menor Al radio De ese círculo Estoy dentro Del círculo Si es mayor Al radio Estoy afuera Del círculo Sería el else De esta pregunta El rectángulo Es Las cuatro Preguntas Eso Acuérdense Capaz que en algún momento Inventé un parcial Para decir Hoy evaluamos Y le voy a dar Una pregunta sola Dos preguntas Cómo se mide La colisión Con la superficie Y cómo se mide O sea Con una circular Y con una rectangular Así que Si yo veo Que lo manejan En el código Evitamos De tener un parcial Y si no Bueno Me echamos Un parcial De eso Pero Lo que trato Es dar Ahora Decirles Poner énfasis En esto Parcial No Bueno Hinchense Entre ustedes Para Decir Pónganse Las pilas Con colisiones De mouse Con zonas Rectangulares Y circulares Fíjense Acá lo voy a dejar Esto así En términos Genéricos Pero obviamente La otra Posible colisión Sería Con las coordenadas Del otro botón Y su radio Ahora No podemos Decir Por ejemplo Esto lo voy a borrar Un cachito No puedo decir Estoy en el estado Cero En el mouse Present Si hay colisión Con este botón Voy al estado Uno Y si no Voy al estado Cuatro ¿Por qué? Porque Que no haya colisión Con el botón Uno No quiere decir Que hay colisión Con el otro botón Lo único El else El else Acá estaría diciendo Que no le pegué Al botón Y si yo Hice click Al lado No quiere decir Que hice click En el otro botón ¿Sí? Por eso es importante El else If Y comparar La colisión Preguntar De vuelta La colisión Por el otro botón Pregunto Pregunto Por las dos colisiones ¿Sí? Porque Pregunto Si hay colisión Acá Hago esto Ahora Si no Si hay colisión Acá Hago lo otro Y si no Acá No va a pasar nada Digamos ¿No? Mientras no haya colisión Con ninguna De esas dos Posibles colisiones No va a haber Un cambio De la variable Estado Y no me voy a ir De estado Igual a cero Voy a hacer click En cualquier lado No pasa nada ¿Sí? Que es Natural Digamos ¿No? Es comprensible Bueno Clarificador Alguno me hace pulgar Si conectó Con esto Y le dijo Ah Le sirvió Vamos a suponer Que Mercedes Si me hace pulgar Arriba De que De que De que te Oriento Bien Bueno Bueno Gracias Gracias por el feedback Algunos Les gustaría Ver esta parte En En 2X ¿No? En la actualización De Whatsapp Yo voy a probar De estos repasos A hacerlo En todo caso Pero va No rinde No rinde Si voy demasiado rápido No rinde Este Así que En todo caso Esto Lo publico Como respuesta A tu código Acá Mismo Te pongo acá Responder Que es el avance Que acabamos de hacer Les va a servir A ustedes también Para ver Pero fíjense Vieron que Quedó como genérico La Quedó como genérica La La parte esta De colisión Colisión Con 1 Colisión Con botón 2 Lo único que hicimos Fue aclarar acá ¿Está? Pero ahí quedó En el foro La respuesta Bien Igual vamos a seguir Volviendo Sobre estos temas Porque Lo Lo vamos a A ir usando Dentro de los temas Que siguen Sale el recreo Dice rueda Yo pienso que Recién entramos En calor Mirá Acabo de admitir A alguien No podemos Hacer una pausa Les parece Hacemos Break en 15 ¿Está bien? Pasamos un poquito Hasta 8 y 5 Así Ahí hacemos Una pausa Está Está bueno Que lo planteen Gracias A mí me sirve También Tener Y Vamos Con Esto Acá Esta es la idea Para hoy Ver estructuras Literativas Y Arreglos Mi idea Bueno Tiene todavía Para cerrar Los que no terminaron De entregar TP1 Tienen un poquito Más de tiempo Para terminar De entregarlo Y después Bueno Vemos En todo caso Cómo les fue Con esa entrega Etcétera Pero ya empezamos Con otro tema Que es la parte Iterativa Y estoy pensando Esta Este tema De estructuras Iterativas Que es Ciclofor Más o menos Digamos En sentido genérico Lo vamos a cerrar Con una consigna No tan de desarrollo De proyectos Sino con Con Algunos ejercicios ¿Sí? Vamos El trabajo práctico De esto Va a ser Algo más Aislado Digamos No No De proyecto De desarrollo Muy amplio Que podemos cerrar Este tema Y ya nos queda Después para La segunda parte Del año Una consigna Que junte Lo demás Lo que vimos De condicional Ciclofor Arreglos Y otros Otros temas Que vamos a sumar Después Pero Van a ser Así El trabajo práctico Va a ser Desarrollar Resolver Con La sintaxis Con las estructuras Repetitivas Algunos ejercicios De este tipo Algunos Los vamos a ver En clase Y otros Van a quedar Para que ustedes Los vayan desarrollando Así Del tipo De desafío Y después Bueno La consigna De trabajo práctico Va a ser Cuatro ejercicios De ese tipo Digamos A ver Cómo pueden Resolver Una consigna Que requiere El uso De ciclofor Y de arreglos Profe Una pregunta Sí Malén Sí ¿Cómo estás? Hola ¿Tenemos tiempo O alguna instancia De recuperatorio De este primer Trabajo práctico Como para Complejizarlo? O ya está Hay todavía Instancias De recuperatorio ¿Sí? Está buena La pregunta Más Digamos Más que Complejizarlo Pulirlo Digamos ¿No? Darle Evolucionarlo ¿Sí? Está bueno Yo Quería Con esta Con este trabajo Poder terminarlo En una En una muestra Que todos veamos Los trabajos de todos Incluso si encontramos Una manera De publicarlo Que esto Quede Se pueda Digamos Como Como publicar Digamos Difundir Para mostrar Lo que hicieron Y no Mostrarnoslo Solo entre nosotros Y nosotras Sino Así hacerlo público De alguna manera En términos ¿Cómo? Me encantaría Ver el trabajo Sí, sí, sí Porque aparte Algunos por ahí Les costó menos A otros Les costó más Entonces Hay bastante Trabajo de desarrollo Le pusieron pila En cuanto a Temática Entonces Me gusta Que nos los podamos Compartir Digamos Que no quede En el trabajo Particular de ustedes Conmigo Ahora ¿Qué plazo Nos podemos tomar Para eso? No No mucho En principio Cerrar ahora Sí la entrega Yo les puedo dar Uno o dos días más Y algunos Me dicen Ahora Por ejemplo Repasamos esto Ah, no A mí me estaba Funcionando mal Yo prefiero Que ahora Acaben el trabajo Tomándose Uno o dos días más Y no No Ir a recuperatorio Para resolver Digamos De acá A tres semanas Resolver O dos semanas Por ejemplo Resolver algo Que puedan resolver Entre hoy y mañana Hoy medio jugado Pero mañana Pasado Por ejemplo ¿No? Cerrar esta instancia Bueno Podemos ir pasando Todavía a instancia De recuperatorio Y prever Alguna Alguna muestra De los trabajos Y bueno Ahí pueden tener Una o dos semanas más También Este Si pasamos mucho Es como que Estamos viendo Cosas mucho más complejas Y decimos Uy Mirá como hice esto Que se yo Acuérdense que esto Fue lo primero Que empezamos a implementar En base a lo que veíamos De processing Entonces Había requerimientos Básicos Digamos ¿No? Entonces Vamos a ver For Arreglo Decimos No Esto lo hubiera hecho Con arreglo Haría otra cosa Este Pero bueno Si alguno Quiere decirme Profe Necesito Una semana Diez días Para Para Acomodarlo Aunque esté Aprobado el trabajo Porque quiero agregarle Algunas opciones más Me van diciendo Y vamos esperando Un poquito más Para Para Colectar Todas esas Instancias Finales De Trabajo Y armamos Una muestra Capaz que La muestra Puede ser Un recorrido De cada uno Vemos si Cada uno Comparte el escritorio Yo voy Navegando Y ustedes Me van explicando Su trabajo Y todo eso Podemos Grabarlo Y Que sea Como un enlatado Digamos Que muestre Todos los trabajos Y Publicado Junto con El código Fuente De cada uno De los trabajos Pero avísenme En todo caso A ver si necesitan Más tiempo Más allá de estar Aprobado Y lo mismo Los que no llegan Por lo que fuera No llegan A entregar Ahora Avísenme También O por lo menos Entreguen Lo que tengan Aclarando No me funciona Esto No pude resolver Lo que fuera Y Vemos Como pasa Bueno Me interrumpen Cualquier cosa Por otra pregunta No hay problema Yo sigo acá Vamos a empezar Este tema Estructuras Iterativas Este Y Lo combinamos Con arreglos Ahora vamos a ver Por qué Primero vamos Con este tema De estructuras Iterativas Yo no me acuerdo Ahora Qué unidad Del libro Es De la bibliografía Pero lo buscan Ciclo for Voy a separar Un poquito acá For Así Digamos La función For Es una De las funciones Asociadas A estructuras Repetitivas Repetitivas Que nos permite Iterar Parte del código No es la misma Iteración O repetición Del evento Draw El evento Draw Es un evento Que se ejecuta Regularmente A lo largo Del tiempo Es como Que está Automatizado Que se dispare Varias veces Es parecido Cuando mantenemos Apretada una tecla Casi aprieto La F Pero la F Trae como Es muy F Vamos con otra Con la A Si yo Tengo otra configuración De teclado Acá Quería Repetirles El evento De teclado Y está configurado Para que me ponga Alternativa Pero vieron que Ustedes mantienen La letra apretada Una tecla Y se Podría mentir Esto así Mantengo apretado Y se repite La A Varias veces Esto es una repetición Pero es la repetición De un evento Ahora Si yo quiero dibujar Una serie De 5 rectángulos En la ventana 20 franjas De colores O incluso Todo un degradé Que puede ser Hasta de un píxel Al lado del otro De un color diferente Y que conforme Una vista Un degradé De color No puedo esperar La ejecución De todos esos eventos Para que esté La repetición Digamos El resultado De esa repetición Podría escribir Todas las veces Que quiera Todos los rectángulos Que me dibujan Una franja Cada uno Si Vamos a manejar Números más reales A ver Un rectángulo En 0,0 De 10 de ancho Y de 100 de alto Como una franjita Vertical Un rectángulo Anclado En la esquina Superior izquierda De 10 de ancho Por 100 Después quiero hacer Otro al lado Y lo pongo en 20 Después otro al lado Lo pongo en 30 Y otro al lado Y bueno Obviamente Entendemos el resto Es decir Acá tengo 4 rectángulos Uno al lado del otro Y yo Bueno Eventualmente Podría decir Si quiero hacer 100 rectángulos Para 60 rectángulos Para cubrir 600 píxeles De ancho Copio 60 veces Este código Y pongo acá 10, 20, 30 Hasta el último Que estará En 590 Como así ¿No? Parece un poco Absurdo Digamos Pensarlo Pero si no manejamos Estructuras repetitivas Esta sería la manera Para resolverlo De hecho Algunos En la parte de dibujo Las primeras cosas Uno de los primeros desafíos Que era Ilusión óptica Querían hacer varios elementos Bueno Algunos tenían que dibujar 10 Hicieron 10 círculos No sé 10 líneas cruzadas Etcétera ¿No? Otros Hay casos que dibujaron Como 60 rectángulos O más No me acuerdo ahora Pero todos Así Porque está bien En esa instancia No manejábamos Estructuras repetitivas Y tampoco Teníamos por qué Esperar que un evento De draw Por ejemplo Se vaya ejecutando Y vaya generando Esa secuencia de círculos Cuando no No es lo que yo espero Entonces Justamente acá Nosotros vemos Esta secuencia De números Voy a Quedarme con la parte Que es un poquito Más legible Estos números Que van cambiando acá Ya me dejan ver Que esta Repetición de líneas Yo la puedo poner Dentro de una estructura Que se va a repetir Pero Me va a ser la función De ejecutar Todo eso En el mismo evento O sea No una vez por evento Yo no voy a ver Acá El desplazamiento De un rectángulo Uno al lado del otro Voy a Resolver De una sola vez Los 60 rectángulos Que tenga que dibujar Y veo en esta secuencia Numérica Que hay una variación Que me permite Encontrar una secuencia Un cálculo matemático Que me permita Cambiar una propiedad De Este rectángulo Que estoy dibujando Acá en esta primera vuelta A la siguiente vuelta Voy a cambiar un valor Que tiene que ver Con su ubicación En este caso A la siguiente Digamos El cambio que yo haga En cada vuelta Va a ser el mismo cambio Que haga en todas las vueltas Entonces si además Quiero que vaya De negro a blanco Tengo que pensar Cómo utilizar Esa variable Que va iterando En cada vuelta Cómo uso esa variable Para que El El valor de color También cambie Para eso Tenemos Esta estructura En principio Que se llama For Hay otras Switch No Switch no While Es una de las más Las que va ahí Más o menos A la par Y en otro lenguaje No sé si Processing Lo tiene ForEach List Son otras Funciones No sé si algunos Manejan lenguajes De programación Y me quiera mencionar Algunas Que son funciones Que nos permiten Poner Como Esta estructura Se va a repetir Todas estas Estructuras Que nos permiten Repetir Cierta porción De código Implican Una condición O una lista De elementos Reducida Acotada Si yo busco Un criterio De repetición Que no tiene Condición de corte O sea Que yo no digo No Decido mal Cuántas veces Quiero repetir Es muy probable Que mi programa Se quede Repitiendo Ese cuerpo Y no pudiendo Avanzar Con el resto Del código Y se tilde El programa Una de las De las situaciones De que se tilde Una aplicación Es cuando Hacemos un For Que no tiene Condición de corte Vamos a ir con el For Y las otras Por ahí Puedan aparecer En otro momento Que son un poquito Más Específicas O se usan Para otras Otras situaciones Pero el for Nos permite Resolver Lo más Parecido A situaciones Gráficas Por ejemplo A dibujar Una serie De elementos Como dijimos O incluso Mostrar Un conjunto De palabras Mostrar Un conjunto De puntos Distribuidos En la ventana Este O evaluar Un conjunto De botones Por ejemplo Si hago click Preguntar Por una serie De posibles botones Si hay colisión Con alguno De esos conjuntos De botones Vamos con el for ¿Cómo es la sintaxis Del for? Dijimos que el for Es una estructura Repetitiva Que se repite O de iteración Iterales de repetir Y la estructura El cuerpo Del for Es lo que está Entre llaves A partir De este punto Esto es el Cuerpo Del for Puede tener Adentro del cuerpo N líneas Digamos O sea Un montón De código Incluso Puede haber Otro for Puede haber If Adentro Puede haber Variables Que cambian O sea Todo esto Es una estructura Y ya vimos Que las estructuras Se pueden anidar Etcétera Pero vamos Pero vamos Con la versión Más simple La lineal Digamos Un for Que tiene adentro Rectángulos Que se van a repetir El for Lleva entre paréntesis Entre los paréntesis Del for Vieron que Habíamos visto If Como condición O sea Para evaluar Si se cumple Una condición Bueno Dentro del if En los paréntesis Y va la condición El for Lleva Una serie De Instrucciones Dentro De sus parámetros Esto es Inicialización Si se los quieren Aprender así Primero En términos genéricos Condición Incremento Digamos Si Voy a poner Bueno Ahí está El for Tiene Estas tres Instrucciones Dentro de sus Parámetros Inicialización Condición Incremento Y después El cuerpo Del for ¿Cómo lo llevo Esto a la práctica Para poder Explicarlos Explicarlo En ejecución Digamos ¿Cómo se entiende El funcionamiento Del for Inicialización Por lo general Está Lo voy a poner Acá En processing Para que se vea Un poquito El color Del código O sea La inicialización Es Declarar Una variable Y asignarle Un valor inicial Por lo general Esa variable Es y Lo van a ver Mucho En ese sentido Es como una variable De hecho Al inicializarla Acá Y darle un valor Acá inicial Por el ámbito De la variable Existe Dentro Del cuerpo Del for Cuando me vaya Del for Ya la variable Y No existe ¿Sí? Yo vengo acá Y digo Println ¿Se acuerdan? Println Para mostrar En consola Hago esto acá Y me dice La variable No existe Porque la variable Está Asociada Al ámbito Del cuerpo Del for Entonces Es variable Una variable Que la voy a usar Solamente Para el for Acá venía La condición Perdón Que no es Una variable Global Claro No es global Exacto Podría utilizar Una variable Global Sería raro La cosa Es que acá O sea Yo voy a ir Primero con el uso Estándar Algo más Más común De for Tiene que ver Con Darle un valor Inicial A una variable La condición Es preguntar Por ejemplo Es una comparación Que por lo general Está asociada A La Variable del for La variable Que la inicialicé Y declaré Para el uso Del for Esta condición Es la que va a hacer Que en algún momento No entre Al for Y el incremento Es Cómo voy a modificar La variable En este caso Acá La i La variable i Cómo la voy a modificar Para que en algún momento La condición Ya no se cumpla Ya vimos que esto No lo podemos hacer Bien Miren Voy a hacer este Pequeño programita Que va Es estático Digamos Para que veamos Que no está el evento Ni setup Ni draw Es un programa estático Voy a Empezar con el for Esto va a imprimir En la consola La frase Voy a empezar Con el for Después va a empezar El for acá Y cuando termine La última La última repetición Del for Va a escribir Fin del for Sigo con mi programa ¿Sí? Como si hubiera Más líneas A continuación Voy a poner una más Miren Voy a poner acá El recreo Voy a anunciar El recreo acá Acá Para poner varias líneas Digamos Viene mi programa Esto podría estar Dentro de un evento Draw Dentro de otra cosa Pero vamos a pensar Acá en términos estáticos Decir Bueno Cómo funciona La secuencia For Inicializo La variable i Con el valor 0 En memoria Se prepara un lugarcito En memoria 0 Mientras i sea Menor a 10 Voy a entrar Dentro del for Cada vez que entre Dentro del for Y termine de hacer Lo que tengo adentro Voy a ejecutar El incremento O sea Primero entro Incremento Y vuelvo a preguntar La condición Si se cumple La condición Verdadero Vuelvo a entrar Vuelvo a ejecutar El incremento Y vuelvo a preguntar La condición Vuelvo a entrar Hago incremento Y pregunto La condición En algún momento El incremento Aumenta el valor De i No se cumple La condición Entonces ya no entra Dentro del for Y ahí sigue Con el resto Del programa Que podríamos poner Acá Print Ln Print Ln Y vamos a poner Línea Más O vamos a poner Vuelta De i Igual Y le concateno El valor De i Voy a imprimir En la consola Vuelta De i Igual Y le pongo El valor De i En esta vuelta Del for En cada vuelta Del for Va a ir poniendo Va a imprimir Esta línea Fíjense que yo acá Siempre imprimo Tac 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 Bueno Y estoy usando El valor De i Como un Valor Diferente Dentro de la Instrucción Para que No pase Exactamente Siempre Lo mismo Bien Voy a poner Play acá Para que veamos Cómo se termina Viendo esto En la consola Y Lo repasamos Ahí Bien Acá está En la ejecución De este programa En el Recorrido De la De la De las vueltas Del for Fíjense Voy a Acá tenemos Esta línea Voy a empezar Con la vuelta Del for Y arranca For Inicializa Un espacio En memoria Cero La i Que le asigna Cero Tengo ahí Piensen Tienen en memoria Valor Cero Y pregunta I O sea Cuánto vale I Cero Cero es menor Que diez Sí Entonces Entro Dentro del for Imprimo esta línea Vuelta de i Igual Cuánto vale I Cero Por eso imprimió Esta vuelta Termina El cuerpo Del for Y hace El incremento Entonces Al espacio En memoria Que vale Cero Ahora le Asigna Uno Aumenta Uno Y se pregunta Entonces Y ahí viene La pregunta Uno es menor Que diez Sí Entra dentro Del for Imprime Esto Vuelta de i Cuánto vale I Uno Y hace Está imprimiendo Esto ahora Ejecuta Ejecuta el incremento Y vas a valer Dos En memoria Dos es menor Que diez Entra dentro Del for Imprime Vuelta de i Igual Poc Y le pone dos Imprime esta Esta vueltita Que está acá Ejecuta el incremento Pone tres en memoria Tres es menor Que diez Imprime esto Que es el tres Ejecuta el incremento Entra 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 Vamos por acá Vuelta de i Igual a ocho Imprime esto Ejecuta el incremento Pasa a valer Nueve En memoria I Nueve es menor Que diez Sí Es menor que diez Entra dentro Del for Imprime Vuelta de i Nueve Esta línea Que sigue acá Y ejecuta el incremento Diez Guarda en memoria En la variable i Diez Es menor que diez No Entonces Ahí ya no entra Si esta condición No se cumple Salta todo el cuerpo Y sigue con el resto No ejecuta No entra con diez ¿Ve? Termina No entra dentro del cuerpo Y sigue el resto del programa Fin del for Sigo con mi programa Escribe esto Me faltó saludar Recreo Esperen Esperen Ahora Ahora ¿Cuántas vueltas del for Cuántas veces Entró dentro del for Acá A ver En rueda En rueda Te vas a comprar tu recreo Te lo vas a ganar ¿Cuántas veces se ejecutó El cuerpo del for Acá Capaz que se tomó el recreo Y no Aunque le dije Aunque le dije ¿No son diez veces? Sí Me llama la atención Que lo digas como pregunta Yo hice la pregunta Vos vas a hacer la afirmación Yo te digo si está bien ¿Diez veces? Sí Perfecto Bien Muchas de estas vueltas Gracias Muchas de estas vueltas Muchas de estas cuentas con for Arrancan con cero Y terminan en nueve ¿Sí? Un valor menos Pero acá podemos ver Digamos Si yo hago Menor o igual a diez Estaría haciendo once veces Desde el cero Hasta el diez Incluye un total de once Estas cuentas Se llaman de De índice base cero O sea Cuando empieza una cuenta en cero Es que A veces se puede aclarar Digamos ¿No? Que es una secuencia de base cero Porque muchos elementos En la programación El primer elemento Es el índice cero El pixel cero coma cero En la ventana Es el primero que está a la izquierda Y en los arreglos Que vamos a ver después del break El primer elemento de un arreglo Es el Es el índice cero ¿No? De un conjunto de elementos El primero es El índice cero Bueno Esta es la primera Aproximación que tenemos A for Acá ¿Cómo podemos entender Esto? Bien Hacemos un break De Cinco Diez Diez minutos no más Este Hasta Y veinte Pasadita Eh Y Y retomamos Y trasladamos Este concepto de for Lo llevamos a A espacio gráfico Y tratamos de De aplicarlo Y dejar alguna consigna De De desarrollo ¿Sí? Eh Si quieren quédense por ahí Pausamos No sé si puedo pausar Acá Bárbaro No sé si puedo pausar 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 Gracias. 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 Perdón, me había puesto y 35, les robé 10 minutos de golpe. Me confundí, me confundí en la cuenta cuando quería poner 5, 8 minutitos. En este momento del día, la cuenta de minutos me falla, no me sale, no me sale. Seguimos. Bien, tenemos una estructura de tipo for, o sea la estructura for que se repite. Vamos a hacer ahora un ejemplo ya dinámico, como podemos pensar esta iteración dentro de un programa dinámico, con sus estructuras dinámicas del eventos, tro, incluso mouse preset también podría tener un ciclo for. Pero acuérdense que el for, dentro de los eventos de teclado, como mouse preset y key preset, etc., es muy probable que haya estructuras repetitivas, como también hay estructuras condicionales, pero no las vamos a usar para dibujar. En todo caso, vamos a tomar decisiones de lógicas y variables y modificar valores de variables para que el comportamiento del draw se modifique, tenga otro resultado visual. Vamos con una ventana de 600 x 600, voy a hacer un ejemplo de aplicación gráfico bastante elemental, por ejemplo, para dibujar una serie de 10 rectángulos para cubrir toda la ventana. En este caso no haría necesariamente borrar el fondo de la ventana, porque vamos a dibujar 10 rectángulos. Ya habíamos visto en nuestra pizarrita, digamos, en nuestra explicación de ciclo for, cómo lo haríamos escribiendo 10 líneas, digamos. Por un momento pensemos, a ver, les voy a ir preguntando a alguno, a Gustavo, no sé si estás por ahí, Gustavo, podés decirme, si yo quiero cubrir la ventana con 10 rectángulos verticales, no tengo acá ahora para dibujarlo, pero digamos, si tuviera una ventana, tuviera esta ventana, ¿estás, Gustavo, como para contestarme? Si yo tuviera esta ventana acá y quiero dibujar 10 rectángulos uno al lado del otro, o sea, uno por acá, el otro acá al lado, el otro acá al lado. Vamos con Paula, que la tengo acá al lado. Me voy a agarrar una planillita y voy a ir marcando a los que pregunto, así en algún momento sé que les pude preguntar a todos y a todas. No en la misma clase, pero sí en el transcurso de las clases y no quede tan aleatorio que por ahí alguno safe. Que no safe nadie acá. Paula, ¿cómo sería un rectángulo, el primero, por ejemplo? ¿Qué coordenadas, primero, qué ancho tendría que tener para que entren 10 rectángulos en el ancho de la ventana? 60. Bien, 60 de ancho, perfecto, porque 10 por 60 va a dar 600. Bien, ¿cómo sería la instrucción para el primer rectángulo? Si no lo hiciéramos con for, digamos, ¿cómo escribirías la instrucción para el primer rectángulo? ¿Y habría que escribirlo 10 veces? Sí, pero decime uno solo, a ver, el primero acá. ¿O pondrías en el for, no? Sí. ¿Rex? Sí. Después, ¿eran las coordenadas de... ¿Dónde estaba? Sí. ¿Qué serían... Ahí sería, supongo, 0? Sí. ¿Para qué esté justo en el borde? ¿Cero en X? ¿Y para que quede también pegado el borde de arriba, si también 0 o 600? Está muy bien la pregunta y está bien que esté en esta situación para terminar de aclararlo. 0 es arriba, 600 es abajo, ¿sí? Entonces, la coordenada es 0,0 para que esté pegado arriba. Ahora... Y bueno, después, si es un cuadrado, 60, 60... Sí. 60,60 sería un cuadrado, como dijiste vos, pero yo no digo hacer un cuadradito. Digo hacer una... toda una fila, una columna, digamos. Toda una franja. Ah, entonces... Claro, ahí entonces sería 600. Perfecto. Bien. Ahí me... Fíjense, yo voy a ir ejecutando esto. Voy a agarrar acá a... Matías, Matías Fernández. Anda pensando cómo sería la instrucción que sigue, porque acabamos de hacer uno acá. Yo voy a poner play para que veamos cómo va el código hasta acá. Ah, lo único que... Ah, porque como no tenía claro el fondo. No, ahí está perfecto. Ahí hay un rectángulo. No sé, Matías, ¿estás conectado? ¿Escuchás? Podés contestar. Le diría a Nacho, que está por ahí, pero Nacho, como está con cámara, le llega siempre. Entonces me parece que lo voy a... Te voy a... Bueno, bueno. Igual voy intentando. Dale, dale, dale. Iba a buscar a alguien más, pero... No, no, no. Vamos a ver uno más. ¿Cómo sería el que sigue acá? Para que encontremos la secuencia numérica primero. Sí, voy a copiar el que teníamos. Acá 10, en Y0, 60, tiene el mismo ancho y el mismo alto. Bueno, ejecuto esto acá. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa? Te doy la instancia que lo corrijas. Fíjate que está el que dibujamos primero y el que sigue está acá. ¿Puedo sumarle el ancho? Claro. Ah, claro. Ah, 61. Ah, 61. Sí. Está bien pensar que podría ser 61, pero en realidad es... 60 sería... Como el primero está en 0 y tiene 60, el siguiente está en 60. Ivana, el tercero, y hasta ahí llegamos. Sí. Y el tercero, bueno, 120 sería. Bien. Ya te diste cuenta que le sumaste 60 y el resto queda todo igual, digamos, ¿no? La constante esa, ¿no? Es, digamos, cada instrucción rectángulo va modificando su propiedad en X, en este caso, ¿no? Cada vez que lo ejecuto. Ahora, ¿cómo puedo hacer para ejecutar todas esas líneas de código de una sola vez dentro de un for? Y encontrar cómo que no se dibujen todos iguales. Entonces, primero, voy a comentar este código que hicimos acá. Era una referencia de lo que queríamos hacer. Este tipo de ejercicio es bastante útil para que cuando ustedes hagan esto y empaten, cada rectángulo que quiero dibujar es así, tac, 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 y ahí ya veo la cosa, ¿no? Ah, bueno, ¿cuál es el valor que está cambiando y cómo? Ya con 3 nos dimos cuenta que la posición en Y es la misma, la posición, el ancho y el alto es el mismo, y lo que está cambiando entre uno y otro es la posición en X. Y también podemos, en el mejor de los casos, ya encontrar el criterio que cambia entre uno y otro. Y lo que pudimos ver acá es que el primero vale 0, el segundo 60, el segundo 120, y si hiciéramos uno más, lo vamos a hacer, 120 más 40, 180. 120 más 60, 180. Ahí cada vuelta aumentó 60. Bien, vamos con el for, con la sintaxis, ya la vimos. For, inicialización, Y igual a 0, mientras Y sea menor, ¿cuántos rectángulos vamos a hacer? 10. Entonces, mientras Y sea menor a 10, y aumentamos de a 1. Quizás acá alguno ya se imaginaba o pensaba la posibilidad de decir, bueno, voy a ir de 0 a 600. Está bien, podría ser eventualmente, yo prefiero que veamos otra estrategia ahora. Pero yo podría decir, bueno, de Y entre 0 y 600. Y aumentar de a 60, que es lo que queríamos lograr. Que el incremento sea de a 60. Esta estrategia es buena, si quieren tomen nota ahora. Pero yo voy a ir ahora con otra toma de partida. Voy a contar cuántos rectángulos quiero hacer. Y cuando cuento cuántos rectángulos, cuento de a 1. Voy a contar de 0 hasta 9, de a 1. La otra era como una versión absoluta de los valores que quería. Acá tengo una versión, voy a pensarlo acá, como saltos de a 1. Si vienen acá, entonces ya vimos en el ejemplo anterior del ciclo for, que en cada vuelta los valores de Y eran 0, 1, 2, 3. Si quieren pensarlo así en inglés, for, para, sería, para los valores de Y, con estos parámetros, es hacer esto. O sea, esa es más o menos la comprensión lingüística de esto, ¿no? De decir, bueno, para estos valores de Y hacer esto que está adentro. Entonces, ¿qué hago adentro con los valores de Y? Ya vimos que tenemos que cambiar el ancho de la posición. Entonces, lo que hacemos es tomar en cada vuelta del for, el valor de Y, y utilizarlo para encontrar el resultado matemático que me permita encontrar cada una de esas posiciones. Si yo ejecuto esto así, ya van a ver que tenemos los 10 rectángulos. Pero están acá. ¿Dónde está el primero? En 0, 0. El segundo está en 1, 0. El tercero en 2, 0. 3, 0. 4, 0. Y el último en 9, 0. En esa coordenada, parecida justo al 10, 0 que había dicho Nacho. Ahora, yo no quiero que estén separados de a un píxel. Quiero que estén desplazados de a 60 píxel. Acá le pregunto a todos, a ver, a todas. ¿Quién resuelve matemáticamente cómo hacer que en cada vuelta del for esta cuenta de ubicación no vaya de a 1, vaya de a 60? ¿Quién arriesga? Ah, acá Gregorio puso I más 60. ¿Probamos? Es más, podría... Ahora lo vamos a ver visualmente acá. ¿Qué pasó? ¿Cuánto da I más 60 en la primera vuelta? 0 más 60, 60. Dibujo 1. Claro. 1 más 60 es 61, el de acá al lado. 2 más 60 es 62, 63. Lo que hiciste con el más, acá, es desplazar toda la secuencia. Y está bueno porque ya vamos tomando una lección de cómo desplazo en la secuencia, pero se desplaza todo de manera uniforme. No se desplaza el módulo, el escalonado. ¿Alguien tiró por ahí? ¿Escuché? Pero si yo dejo suelto, por ejemplo, abajo, I más 60, y ahí lo dejo con I. Red solamente el I, y ahí I más 60. Sería I más igual 60, ¿eh? Para incrementar 60, decís. Ah. ¿Sí? Ahí no puede ser o... ¿Qué va a pasar acá? Fíjate, a ver, le doy play. Ah, y lo sacamos de acá. Para hacer más... ¿Cuántos rectángulos me está dibujando? Está bueno lo que pensaste, ¿no? Me dibuja 1. ¿Por qué? Porque entra el for, o sea, 0 es menor que 10, entra, dibuja en 0, le sumo 60, que es lo que decís vos para que el próximo se haga en 60. Pero, ¿qué pasa? Yo le sumo 60, después hago el incremento, y pregunta, 61, ¿es menor que 10? No. Entonces ya no entra dentro del for. ¿Y ahí no tendría que ser, en vez de 10, 600? Claro. Si terminamos de corregir esto para ese lado, nos vamos a esta lógica. Es decir, no hago esto, y más 60, sino, no lo hago ahí, lo hago acá, en el incremento. Esto es una opción, decir, bueno, voy entre 0 y 600 saltando de a 60. Lo voy a ejecutar y vamos a ver el resultado de esto. Y está bien. Es una alternativa. Voy a poner alternativa con saltos absolutos. ¿Qué quiere decir de saltos absolutos? Que yo voy con la variable i llevando la cuenta del valor que quiero que tenga. Pero, en realidad, no es del todo lo más común y lo más apropiado. Lo mejor es llevar, que es la que vamos a poner nosotros, la alternativa de cuenta de índices. Alternativa de cuenta numérica o de cuenta, sí, de cuenta. O de contar, digamos, ¿no? De contar índices. O sea, llevo la cuenta de lo que quiero hacer. Bien, ahí Jordi pone 60 por i. Juana también dice, se podría crear una variable para reemplazar el valor de x. Eso también podría ser lo que dice Juana. Decir, bueno, tengo una otra variable global o declarada acá en este momento. Y en cada vuelta del for la uso. Le explico para comentar esto que están consultando. Y en cada vuelta del for le voy sumando 60 para que a la siguiente vuelta del for ya valga 60 más. Pero, no terminamos de aprovechar del todo la ventaja que tiene esta parametrización. Que es declarar una variable que se llama í. Que va a llevar la cuenta de la cantidad. Que va a aumentar de a uno, para contar de a uno. Y lo que hacemos, como puso Jordi, creo que alguien tiró en el audio también ahí. Hacemos í por 60. Esta multiplicación es la que me permite ver el salto o la cuenta final de ese escalonado que quiero lograr. Si yo le pongo í por 60 van a ver que el resultado de 0 por 60 es 0. 1 por 60 es 60. 2 por 60 es 120. 3 por 60 es 180. Y 240, 300, etc. Hasta 9 por 60 que es 540. Y es el último que pone acá. Para allá. ¿Está? Este lo guardo así. Este lo guardo. No. Espera un segundo. No. Espera un segundo. Bueno. Espera que está guardando. Acá le voy a mostrar. No me acuerdo quién me dijo que estaba preparándose el mate. Yo también me traje mate en el break. Me lo voy a tomar acá. Como si alguno me lo estuviera convidando. Mientras se guarda acá. Aquí me convido mate. Y se lo recibo acá. Ahí está. Ahí guardo. Bueno. Voy a acotar un poquito el tema. No vamos a llegar a ver arreglos. Para no extendernos mucho más. Voy a ver un ejemplo más de ciclofor. Y lo voy a dejar en alguna consigna. Así para resolver gráficamente. Alguna cuestión que puedan hacer ustedes con ciclofor. Prefiero en todo caso ahora dejarlo a nivel elemental. Y la próxima clase que retomaríamos ciclofor. Lo hacemos más. Un poquito más. Profundo. Arreglos de dos dimensiones. Y. Perdón. Ciclofor de dos dimensiones. Combinados también con. Con arreglo. Pensemos. La respuesta es una pregunta rápida. Sí. Es el momento ideal. Ah. Qué bueno. Entonces. Yo en mi código anterior quería. Quería hacer. Era hacer un botón. Que estén. Todas las pantallas. ¿Eso se podría hacer con un for? O con un arreglo? ¿O con qué? Un botón que estén todas las pantallas. Claro. Como que haya un menú al costadito. Con las tres. No sé. Como si. No sé. Sí. Vos decís en término de interfaz. O sea visualmente mostrar varias pantallas. O en términos de interactividad del código. La lógica del programa. No sé. Como si a través de todas las pantallas. Siempre tenés la opción de volver al menú. Pon el EIS. No sé si no está el mismo botón. En todas las pantallas. Me refiero a todos los escenarios. Pero a todos los estados. No. Ahí. Si todos los estados tienen un botón. Volver a inicio. Por ejemplo. Ahí vos pensás. Como meter todas las pantallas juntas. Que tengan un botón inicio. Una cosa así. Por ahí. Entendiendo la pregunta. No. Si todos los estados tienen un botón. Volver a inicio. Lo que podés hacer. Digamos. Si esto es común. Alguien lo planteó así. Creo me parece. Puede haber. Una. Un dibujo de un botón. Que esté por fuera de la lógica de estados. Porque si no. Esto en cuanto a dibujo. Si no vos tendrías que poner. En cada lógica de estados. Ir preguntando. Ir dibujar. En cada botón. En cada posible estado. Dibujar el botón. Tic. 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 Lo que podés decir. También es que si. Todas las pantallas. Tienen un botón. Volver a inicio. Por ahí. El dibujo del botón. Ponerlo afuera. De la lógica de estado. Y después. En la interactividad. Lo mismo. Pero yo. En esta instancia. Y cerrando la parte. De aventura gráfica. Prefiero que. Si cada pantalla. Tiene acá. Un dibujito. De un botón. Dibujala. En todos los. Estados posibles. Y lo mismo. En la interactividad. Ciclo for. No te. No te. Resuelve. Ese tipo. De repetición. Porque ahí. Estás repitiendo. Como situaciones. Y estás repitiendo. Como lógicas. Posibles. Justamente. La lógica. No se repite. Se. Se. Escribe el código. Que resuelve. Cada una. De las. De las lógicas. Posibles. ¿No? Entonces. En ese sentido. El ciclo for. Sería. Si vos querés. Por eso. Te preguntaba. Si es que querés poner. Abajo. Un ícono. De las diez pantallas. O sea. Por ejemplo. Si toda la. Si hubiera un menú. Que te despliega. Las diez pantallas. Eso sí. Sería algo así. Como que lo haría con ciclo for. Es decir. Muestro las diez pantallas. Y bueno. Lo hago con un for. Combinado en este caso. Con un arreglo. Seguramente. Porque ahí. Con for. Así nomás. Yo podría mostrar. Diez cuadraditos. Y diez. Escalas de grises. Y hasta ahí. Pero si quiero mostrar. Diez imágenes diferentes. O acciones diferentes. Para cada uno de ellos. Ya la tengo que. Tengo que tener. Diez posibles variables. Para cada uno. Ese conjunto de variables. Posibles para cada uno. Ahí ya me lleva. Es la. Es la. La puerta de entrada. A arreglos. Que los arreglos. Son un conjunto de datos. ¿Sí? Eh. O sea. Acá en for. La verdad. Es solamente. Es cubierta. Digamos. De tamaño. De. De espacio. Y de tamaño. Sí. Es buena pregunta. Eh. Sí. La variable para contar las vueltas dentro de un for. O sea. La variable que yo puedo ir. Eh. Las propiedades que yo puedo ir iterando dentro del for. Son principalmente numéricas. Está bien. Está buena la pregunta. Entonces. Si yo quiero. Por ejemplo. Mostrar diez nombres de personas. No tengo. Un. Un ciclo for. O una variable que tenga los diez nombres. Si yo tuviera. Yo cargara los nombres. Nombres de. No sé. De. Cuántos somos ahora acá. Veinticuatro. Conectados. Quiero poner los veinticuatro nombres. Eh. En una. En una variable. Para mostrarlos todos. No tengo una variable que tenga veinticuatro nombres. Veinticuatro lugares. Necesito una. O sea. La otra sería veinticuatro variables. Para poner en cada variable. El nombre de cada uno. Ahora. Si yo tengo muchas variables diferentes. ¿Cómo muestro esta acá. Esta acá. Esta acá. Esta acá. Tengo que. Escribir. Para mostrar la variable uno. La variable dos. La variable tres. Los arreglos. Me permiten justamente eso. Almacenar. Una secuencia. Digamos. Es. El arreglo. Es un espacio en memoria. Con casilleros. Entonces. Esa variable. De nombres. Tiene. Lugarcito. Para guardar. En la casilla cero. Un valor. En la casilla uno. Un valor. En la casilla dos. Otro valor. De esa manera. Yo puedo acceder al dato. Con el número del índice. El número de casilla. O sea. Se mueve el número. Lo que podríamos hacer. Es asignar. Algo. A un número. Exactamente. Usar el número. Para. Para poder apuntar a memoria. Y traer algo. Digamos. Que me permite el arreglo. Encontrar. Guardar ese algo. Que no es numérico. Como bien dijiste vos. Manejo números. Entonces. Si. Si la cuestión es progresiva. Como acá. Genial. Encuentro una cuenta matemática. Que me. Me resuelva. Numéricamente. Lo que quiero mostrar. De la secuencia numérica. Puedo obtener. Como dijiste vos. Por ahí me pueda servir. Para apuntar a diferentes lugares. En memoria. Y tener diferentes datos. En memoria. Que me muestren diferentes cosas. En cada vuelta. Y otra pregunta. ¿Es siempre suma y resta? O sea. ¿Siempre es I más más? ¿I menos menos? No. Por lo general es así. También puede ser. I más dos. Por ejemplo. I más tres. ¿Sí? Acá estoy saltando a tres. ¿Qué pasa si salto de a tres y dejo mi programa tal cual? Dibujo el cero. Acá. Salto tres. O sea. Ahora tres es menor que diez. Dibujo tres por sesenta. Dibuja este. Aumento tres. Seis. Seis es menor que diez. Dibujo este. Nueve. ¿Cómo? Tres. Como que me acabo de caer. Claro. Y acuérdate que hizo un lugar en memoria con un número. Ahora. Tiene cero. Tiene uno. Es el valor numérico. ¿Sí? O sea. Si valía cero. Le sumo tres. Ahora vale tres. Si le sumo tres. Le vale seis. O sea. Seis. Sí. El incremento es el resultado matemático de lo que valía. Pero acá estamos hablando de espacio. Imagino. No. Corresponde con ese sesenta rectángulo, digamos. Corresponde porque dentro del for yo multiplico el valor de i por sesenta. Y lo pongo acá en el parámetro de x. Perfecto. Si yo esa cuenta matemática. Si yo pongo acá diez. Y no uso i para nada. Voy a tener los diez rectángulos. Ahí. En diez coma cero. Tic, 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 tic. Entró todas estas vueltas del for y dibujó acá. En esta posición. No cambio nada entre un dibujo de un rectángulo y otro. ¿Qué otra? Digamos. Entonces. Lo que yo puedo hacer incluso es. No se va a notar bien acá. A ver si uso en la cuenta de i por un valor. Por veinte. Voy a poner cualquier número a ver qué resulta acá. En el alto. No. También voy a ver uno solo porque el último me tapó los anteriores. No, no, no necesariamente. No, no, no. Es un. Estamos dividiendo el tamaño de la pantalla. Sí, pero esto que hay en i es un valor numérico. Es un número. El resultado está bien, claro. El resultado matemático que queremos lograr es la cuenta, llevar ese valor numérico, llevarlo, trasladarlo a píxeles. Sí, 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 pero sí, no sé si, no sé si ayuda, fíjate. Yo como que lo entiendo así. Sí. O sea, hay diez escalones. Yo estoy en el escalón cero. Y tengo que llegar hasta el escalón diez. Y después el otro sería, voy, como, de a tres escalones. Claro. Sí. Bueno, ahora no, a uno. Sí. A un escalón. Puede ser que sea así la energía. Claro. Sí, 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 digamos de que yo. En realidad cuando sumas más más, ahí vas sumando de a uno. Sí. Y ahí le pusiste tres, es como que vas alciendando en realidad, es sumando cada tres. Sí. Es así la lógica o no. Sí. Entonces si pones menos menos, va restando. Ahora. Ahora, ¿qué pasa si pongo menos menos? No lo voy a ejecutar, ¿por qué? Porque yo inicializo el espacio en memoria cero, con i igual a cero. Cero es menor que diez. Le resto uno. Y en la siguiente vuelta. Y en menos uno es menor que diez. Menos dos es menor que diez. Menos tres es menor que diez. Menos cuatro es menor que diez. Menos diez es menor que diez. Menos veinte, menos treinta. O sea, va a seguir cumpliéndose indefinidamente, infinitamente esta condición. ¿Sí? Un loop infinito, como pone Juan ahí. Entonces ahí se quedaría el programa. A ver, voy a ejecutar esto a riesgo de que explote todo. O si se corta, mándenme una ambulancia acá. Algo en esta planta. Esto va a quedar acá tratando de resolverse. Fíjense, fíjense que dibujó uno y es como que todavía está tratando de resolver el draw. No está haciendo nada más. No, está todavía acá. Tac, 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 tac. Está entrando en cuentas. Este force está resolviendo infinitamente. No está llegando al final acá. Está tildado el programa. A ver, yo tendría que poner algo acá. LN, terminé. Dibuja uno ahí. Trata de resolver todas las vueltas del for y, como decía. Está ahí. Tac, 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 tac. Todas estas evaluaciones de I son positivas. Si pusiera un print line de I, veríamos que está restando I. Chic, 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 chic. Y siempre es verdadero la condición. Entonces, lo primero que me gustaría que ustedes se aproximaran es a esta idea de contar entre cero y la cantidad. Como decía alguien por ahí, no me coloqué. Una escalera, ¿no? O los dedos de la mano. Voy contando con I vale uno, o I vale cero, I vale uno, I vale dos, I vale tres, I vale cuatro. Así, a veces la secuencia puede ser más grande. Pero piensen que tiene una serie de valores a recorrer en términos numéricos, ¿no? Esperen que paro esto acá. Ahora, esa serie numérico de cuentas la tengo, si en estos diez valores, o en esta escala de cero a diez, cero a nueve, Yo quiero dibujar rectángulos que cubran 600 píxeles, entonces mi cuenta, tengo que encontrar la cuenta para que en cada paso de esos, la posición de mi rectángulo cubra 600 en una escala de cero a nueve. ¿No? De cero, de uno a diez, si quieren pensarlo así también, digamos, ¿no? De cero a nueve, vamos a pensar. Esta cuenta matemática, de cero a nueve, yo entendí que si multiplico I por sesenta, voy encontrando que cada posición va a ser cero, sesenta, ciento veinte, etc. Si quiero lograr el mismo efecto en el alto del rectángulo, uso esa misma cuenta para el alto del rectángulo. Fíjense. Sé que la primera cuenta me da cero, que en la siguiente me da sesenta, y la siguiente me da ciento veinte, y así. De hecho, ahí el alto del rectángulo se corresponde directamente con la posición del rectángulo. Y cada vez que termina el for, está imprimiendo Terminé. Bueno, de hecho, se sigue repitiendo, ¿por qué? Porque lo que se repite es el ciclo for. ¿Sí? Esperen que voy a guardar esto como otro más. Perdón, el ciclo for no, lo que se repite es el draw. ¿Sí? Vamos a pensar, a considerar ahora algún criterio más de cómo puedo pensar dentro del for un cálculo matemático tomando esa escala numérica para obtener, por ejemplo, el valor de relleno correspondiente desde negro, vamos a hacer una fácil, desde negro hacia blanco. A ver quién me tira una pista o una aproximación a qué tengo que hacer para que el valor de relleno de este rectángulo que dibujo en cada vuelta del for no sea siempre blanco, sino que el primero sea negro y el que siga no sea negro, sea un poquito más blanco y así. ¿Sería más uno? ¿Cero más uno? Me da raro. ¿Más i? ¿Más i? Por i puede ser propio. Claro. ¿Qué valores, a ver si, antes de borrarlo, qué valores de rectángulo tendría que tener acá, de relleno? Si cada uno de esos rectángulos que dibujaba, ¿no? Cuando lo hacíamos... 5, 10, 9, R. Perfecto. Digamos, el primero sería cero, negro, ¿no? El siguiente sería, así como acá salté de cero a sesenta, a ciento veinte, acá tengo que buscar el salto que me lleve de cero hasta doscientos cincuenta y cinco. Y como dijo... ¿Cómo? Veinticinco coma cinco. Claro, veinticinco coma cinco, muy bien. Punto cinco acá. Veinticinco coma cinco surge de dividir los doscientos cincuenta y cinco de la escala, dividirlo en los diez pasos que quiero dar. Entonces, si acá la cuenta era i por sesenta, acá es i por doscientos cincuenta y cinco dividido diez. Si quieren pongo esto entre paréntesis para que se entienda. O sea, yo quiero que cada vuelta del for, o sea, cada valor de mi escala de i, se multiplique progresivamente por este módulo, digamos. Este es el alto de mi escala de fill. Para llegar de cero hasta doscientos cincuenta y cinco. Este es mi valor de escalón. El total de la escala dividido la cantidad de elementos que voy a dibujar. Esa es regla de tres simple en realidad, pero si ustedes lo quieren pensar así, ¿cuánto mide mi módulo? El valor de la escala, el total de la escala, perdón, el total de la escala dividido la cantidad. Yo quiero recorrer los doscientos cincuenta y cinco. Bueno, si sé que voy a hacer diez pasos, cada paso mide doscientos cincuenta y cinco dividido la cantidad de pasos. Si son diez, es doscientos cincuenta y cinco dividido diez. Acá podríamos poner directamente así, como decían por ahí. Puedo poner i por veinticinco coma cinco, que es el resultado de doscientos cincuenta y cinco dividido diez. Pero esto ya es más simple, no tengo que hacer la cuenta mentalmente. La puedo expresar así, a la cuenta. Y también me permite rápidamente decir, bueno, quiero hacer cinco. Entonces pongo cinco en la cantidad de acá y cinco en la cantidad de acá y me va a dar la cuenta. Se va a actualizar. Voy a dejar esto en diez, que es lo que venimos manejando, y veamos el resultado visual de esto. Ahí el primero está, el field da cero. El primero da veinticinco coma cinco, el otro va a dar cincuenta más o menos, y así, hasta que el último, acá, en realidad, da doscientos cincuenta y cinco el siguiente. Acá sería el final de la escala, ¿sí? El anterior da, es el escalón nueve, digamos, ¿no? Mi cuenta va desde acá, hasta acá, y se terminaría de alcanzar doscientos cincuenta y cinco si yo hiciera el que ya queda afuera de la ventana. Se corrige fácil esto, pero por ahora no hace falta, digamos, ¿no? Básicamente sería hacer un saltito, pensar que son nueve escalones, y ahí sí el último sería blanco-blanco. ¿Sí? Pero dejémoslo esto que es un poquito más intuitivo, y funciona en términos explicativos, ¿sí? Bien. Les hago una pregunta antes de darles... A ver, ¿qué...? Bueno, ahí Juana dice modificar el alfa. No sé si era para ver cómo resolverlo, o qué otras cosas se les ocurre que se puede hacer con una secuencia lineal de valores numéricos. Y díganme, a ver, háblanse todos los micrófonos... ¿Cómo? El círculo, esa es buenísima. El círculo cromático es... Con el gradiente, o sea, habría que ver si iba leyendo la cuenta para... Es muy buena, es muy buena. ¿Se acuerdan que Mercedes había hecho una propuesta con Translate, por ejemplo, ¿no? Ella dibujaba un círculo, Translate, el otro, Translate, el otro, así, tac, tac, tac. Es una opción. La otra es encontrarlo con seno y coseno, la coordenada de cada círculo. Vamos a volver sobre eso un poquito, pero... Con función trigonométrica, ¿qué puedo hacer? Pero bueno, es más complicado, pero es más matemático. Perdón, profe, una cosa. Por ahí se va un poco más del tema. Bueno, pero por ahí esto también se puede hacer... Hay una función que permite, dando dos valores, obtener gradientes de color. O un gradiente... Sí. Con un valor podrías, digamos... Acá resolverías un gradiente lineal. O sea, de rojo a negro, de rojo a otro color, de un color a otro. La cuenta matemática la haces. A ver acá. Hay otras variantes, digamos. O sea, yo acá estoy variando el valor de gris, pero si eso... Por ejemplo, ahí cambié el rojo y el verde, y el azul lo mantengo en cero, el cálculo va a ser que van aumentando progresivamente. Primero están los tres en cero. Después voy subiendo juntos el amarillo, el azul y el verde, y va resultando en un amarillo cada vez más pleno. Bueno, este ejemplo se ve mejor si yo no multiplico. No hago la escalera. ¿Por qué? Porque yo estoy acá, en realidad, manejando una dimensión. Una sola dimensión. Porque es un for... Si yo tengo una escala numérica, que es la variable i, la dimensión es una sola. Entonces, con una dimensión de for, yo puedo hacer un recorrido, recorrer un espectro de una dimensión. Bueno, el círculo cromático es engañoso porque parece un dibujo de dos dimensiones, pero estoy recorriendo la dimensión sobre el perímetro. Es una posición sobre el perímetro. Acá es una posición sobre una línea. Es una selección, una combinación de colores, pero también en una dimensión. Bueno, si quisiera recorrer un espectro en dos dimensiones, sería la próxima semana. Y acá lo voy a dejar en el sentido de... Bueno, estas variantes que iban saliendo. Es decir, bueno, justo el círculo cromático medio complejo, pero otras variaciones de colores, o incluso algunas de sus propuestas de ilusión óptica, ¿se acuerdan que eran líneas que se cruzan similares? O el efecto Moiré de círculos concéntricos que se agrandan, donde al estar pegados uno al otro, se genera como un ruido, por ejemplo. Le voy a dejar eso como consigna. Que vean, busquen resolver... Resolver... Ahí Juana dice mapear a partir de width. Eso no lo entiendo del todo en la idea. Pero en base a estos ejercicios, estas explicaciones acá, vean qué se puede lograr con el ciclo for. Yo les dejo, por ejemplo, como consigna de base, decir, bueno, voy a dibujar círculos concéntricos uno más grande que el otro. Todos ubicados en el medio de la ventana, o sea, no voy a cambiar la posición, va a estar en el centro de la ventana. Y cada uno va a ser un poco más grande. Acá hay una cosita rara que es, que si yo dibujo un círculo y arriba otro más grande, y otro más grande, y otro más grande, lo último que veo es el círculo más grande, porque terminó tapando los anteriores, ¿sí? Entonces ahí, por ahí, eso es lo difícil de esta consigna, es decir, bueno, ¿cómo dibujo el más grande primero, y después el otro un poco más chico, y el otro más chico, y el último sea el más chiquito de todos? Hay una opción fácil, es invertir los valores de la inicialización y los límites y el incremento de for. Inicializo en 10, mientras sí sea mayor a 0, que es el otro extremo, y resto de a 1. O sea, perdón, inicializo estrictamente sería igual a 9, mientras sí sea mayor o igual a 10, y el resto de a 1. Entonces ahí estoy haciendo el mismo for, pero en orden inverso. Fíjense que el resultado es el mismo, pero se dibujaron desde acá para acá. Yo como consigna básica de desafío, dibujar una serie de círculos concéntricos, que también es lineal, porque lo único que estoy cambiando es una dimensión progresiva del tamaño, y si quieren variarle también alguna cuestión del color. Se va a ver como un, casi como un cono visto de arriba, por ejemplo, o más bien una, quizás como una esfera. Este, como un cono me parece. No sé si la función map sirve, sí, solo para interactividad. Acá es medio al PP, sí, porque se puede resolver más fácil como mostró recién. Sí, algunos manejan map, otros no, lo vamos a ver la semana que viene. Map nos ayuda a resolver matemáticamente la cuenta para decir una escala que va de este valor a este valor, obtener el correspondiente valor para cada valor de la escala, el que le corresponde de otra escala. Pero por ahora lo manejamos así. ¿Eso puede usar escala también? ¿Escala? Como función se usa también. Map, ¿o cuál? No, hay una que se llama scale, ¿es escala? Scale es para transformar la matriz de dibujo. Es solamente para dibujar más chico o dibujar más grande. No sería lo apropiado acá. Acá la cuestión sería map, como dice Juana, que por ahí algunos ya lo manejaron, pero vamos a arrancar con esa fresca en la próxima clase. Entonces ese es el desafío, hacer y resolver con map, con for, un dibujo progresivo y si quieren postean el código y postean una captura. Este es tapiola para hacer así ejemplos de capturas. Y vemos cómo les va con implementar la sintaxis. Hasta acá estamos más que bien y bueno, retomamos con la parte de array la próxima clase. Avísenme, consúltenme cualquier cosa los que estén todavía en instancia de entregar con alguna cuestión ahí para entregar TP1 y vemos cómo va con eso. ¿Sí? Redoneamos acá así abruptamente porque no me quiero ocupar mucho más. Así nos queda resto para esta semana y para vernos el lunes que viene. Bueno, buena semana para todos y todas. Chau chau. Gracias.